Hola hermanos amados, les invito a que se suscriben, le den like y compartan ¡No es necesario! ¡Marco, calma! Jesús Fue el que me curó Fue él ¿Crees en el Hijo de Dios? Señor, ¿quién es para que crea en él? Ya lo has visto, es aquel que habla contigo ¿Sí? Yo creo Yo creo Yo vine a este mundo para juzgarlo A fin de que los que no ven, vean Y los que ven, se queden ciegos ¿Está diciendo que nosotros somos los ciegos? Si realmente fueran ciegos, no tendrían culpa Pero como afirman que pueden ver, la culpa que tienen permanece Esa, esa es la higuera que maldijo Está seca ¿Cómo es posible? Tengan fe en Dios Porque en verdad les digo Que si alguien le dijera a ese monte Levántate Y arrójate al mar Y no dudar en su corazón Y cree en aquello Que dice Todo lo que diga será hecho ¿Cómo tener esa fe? Todo lo que pidan en oración Crean que lo van a recibir Y así será Nunca nadie nos enseñó cosas así Y les diré más Cuando estén orando Si tuvieran algo contra alguien Perdonen sus ofensas Para que el Padre Celestial perdone las suyas también Pero si no perdonan a los otros Él no los perdonará a ustedes